El cierre del año pasado y el inicio del actual llevan impresa la huella de cambios muy significativos y enormes incertidumbres, aunque también se registran algunos avances notables y grandes oportunidades tanto a nivel global como regional para nuestra querida América Latina y el Caribe. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos representan una muy importante hoja de ruta hacia la construcción de un nuevo y ambicioso consenso de la comunidad internacional en torno a la necesidad de una mayor cooperación para corregir asimetrías y sentar las bases de un sistema multilateral abierto, sostenible y estable. El actual contexto está sin duda marcado por el debilitamiento del multilateralismo, el retorno del proteccionismo y el ascenso de movimientos políticos extremistas y eso sin duda puede mermar los avances de dichos consensos y presenta un grave desafío para la economía mundial y pone en riesgo, por cierto, el posible cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En nuestra región la coyuntura económica también ha sido desfavorable y los bajos niveles de inversión que impactan en la productividad y limitan el cambio estructural progresivo para avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo están amenazando o ponen en riesgo los grandes logros sociales que se lograron en décadas anteriores, en particular la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Y esto es preocupante hoy en día porque aún en nuestra región tenemos un gran número de personas en pobreza. 175 millones de habitantes se encuentran en niveles de pobreza y alrededor de 75 en niveles de indigencia. Y esto resulta apremiante porque la Agenda 2030 es una agenda civilizatoria que propone, por ejemplo, la eliminación en todas sus formas de la pobreza extrema, es decir, se trata de sacar a estos 75 millones de personas de la pobreza. Y también es una agenda que entraña, sin duda, a la igualdad como su centro fundamental de operación, de logro, es el horizonte que motiva a la Agenda 2030. Entonces, nosotros en este Foro de Desarrollo Sostenible para los Países de América Latina y el Caribe creemos que es una oportunidad única para que esta Agenda 2030 tenga su domicilio y su lugar en América Latina y el Caribe y que sea una agenda que desde nuestra historia y nuestras condiciones, desde nuestra rica diversidad y esperanzas compartidas, le demos un rostro nuestro a las instituciones y que le imprimamos las urgencias que tenemos desde nuestras realidades. La CEPAL ha enfatizado que no solo en lo social se juega lo social y que el manejo macroeconómico y las políticas industriales y de innovación y las tecnológicas serán cruciales para resolver los problemas que afrenta la región. Tampoco la productividad y el cambio estructural se juegan solo en el campo económico. De hecho, la inversión social aumenta la productividad y genera externalidades positivas en todo el sistema. En la dimensión ambiental está claro que los países de la región deben orientar sus esfuerzos a elevar la inversión y fortalecer sus capacidades tecnológicas y dar un gran salto para desacoplar el crecimiento del producto, de la emisión de gases de efecto invernadero y también del deterioro ambiental y de los contaminantes a través de lo que hemos denominado un gran impulso ambiental. Los países de América Latina y el Caribe han comprendido la urgencia de estos desafíos y también de los problemas que enfrentamos para la implementación de esta agenda en esta difícil coyuntura y han decidido entonces potenciar su voz ante los foros globales a partir de este foro regional que será llevado a cabo en México del 26 al 28 de abril y que es este foro de los países de América Latina y el Caribe que además convoca justamente a los 33 países de la región para intercambiar experiencias, buenas prácticas y aprendizajes mutuos. Se trata de impulsar la cooperación entre pares y lograr una implementación que sea integral, coherente y que plantee mayor eficiencia hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. El foro es un mecanismo anual que se va a poner en marcha y que está por primera vez llevándose a cabo en nuestra región y que va a tener una nueva metodología de participación. Se trata de que estén los estados, por cierto, los gobiernos, pero también otro grupo de actores que acompañen esta agenda desde la sociedad civil, los parlamentarios, autoridades locales y desde luego el sector privado. Todos ellos estarán convocados en México y de ahí lo que se espera justamente es que surja un planteamiento, un consenso entre los países de América Latina y el Caribe para poder llevar nuestra posición regional al foro de alto nivel que se llevará a cabo en Nueva York en julio de este año. Este foro entonces, creemos, va a proporcionar ese espacio para reflexionar sobre cuáles son las estrategias y las prioridades de desarrollo a mediano plazo y, sobre todo, más allá de la difícil coyuntura, fortaleciendo, por cierto, la integración regional como una herramienta esencial para confrontar los nuevos desafíos hemisféricos y globales. Hoy más que nunca creemos que debe ser promovido el multilateralismo y ampliada la cooperación, la Agenda 2030 y los ODS son universales y no sólo en el sentido de que buscan incluir a todos, es decir, no dejar a nadie atrás, sino que se trata de que su cumplimiento hace sentido si es pensado a escala planetaria, es decir, si los esfuerzos nacionales pueden ser potenciados, sin duda, pero también pueden ser y llevar a compromisos fuertes con los países desarrollados para lograr una verdadera cooperación multilateral, global, regional, nacional y local.